Hola, me llamo Aurora y quiero hablaros de este libro. Aurora Moreno Alcojor es periodista especializada en África, interesada sobre todo en el problema de los recursos, los derechos humanos y la situación de las mujeres en el continente. Editora de Porcinenafrica.com, recientemente se ha centrado junto al colectivo Carro de Combate en investigar las condiciones de producción del aceite de palma en Camerún. El libro se titula Las que aguardan, de la escritora senegalesa Fatou Diom. Ha sido publicado por el Aleph El Cobre dentro de la colección Casa África. Fatou Diom es una escritora senegalesa muy jovencita, con unos 22 años, se fue a vivir a Francia porque se casó con un trabajador francés que había conocido en Senegal. Y allí tuvo su primer encuentro con el racismo directo, que vino desde todos los sectores, pero principalmente desde su propia familia política. Al poco tiempo se separó y tuvo que acostumbrarse a la situación, a la difícil situación de una inmigrante africana en Francia. Las que aguardan es un libro sobre mujeres que se quedan esperando, mientras que son sus maridos o sus hijos los que emigran a Europa. Son ellas las que tienen que encargar de todas las cosas de la familia, y no solo de proveer de alimentos, de cocinar, de vestidos, de pagar el colegio, sino que además sobre ellas recae la tradición. Tienen que guardar las formas, tienen que ocuparse de que todo siga como está, a pesar de que no tienen ni siquiera a buena parte de su familia por allí. Kumba, que es una de las protagonistas, se da cuenta de que no se ha casado con Isa, sino que se ha casado con su madre, con su familia, con sus tíos y con todo el clan. Y que ahora es ella la que tiene el peso de continuar esa tradición, mientras su marido vive en Europa otra vida totalmente distinta. Fatou Diom, que es muy crítica con muchas tradiciones, por ejemplo con la poligamia, es muy crítica también con el hecho de que se dé más importancia al inmigrante que al que se queda allí levantando el país y trabajando. Para mí este libro refleja muy bien el machismo existente en las sociedades africanas, que también en las europeas. Pero desde luego que estas mujeres salen adelante a pesar de todas las dificultades, pero lo tienen muy complicado. Y también me han parecido muy interesantes, que yo creo que aquí lo conocemos muy poco, es el negocio que hubo en torno a la migración. Toca muchos temas de alta política, pero contados todos a través de las vidas muy sencillas de estas personas. Se lee como una novela súper fácil y tiene también mucho de tradición oral, porque va encadenando historias. Todo es muy realista, la verdad, pero sí cuenta, sí explica cómo la tradición va moldeando un poco la vida de estas chicas. Desde su boda descubría el peso de sus obligaciones de esposa, su suerte de mujer, y aquello nada tenía que ver con lo que imaginaba en sus juegos de niña. Kumba debía trabajar sin descanso, obedecer tanto a la suegra como al suegro, soportar a los cuñados y las cuñadas, satisfacer cada uno de sus caprichos y no dar nunca signos de impaciencia. Lo que más me ha gustado de este libro es que te permite conocer la vida cotidiana, la vida diaria de estas mujeres, que era lo que yo buscaba. Ver la inmigración contada desde las propias palabras de una mujer que ha sido ella misma migrante, y ver también cómo la autora es muy crítica con algunas realidades que se dan en su país. Me parece un libro muy recomendable para alguien que no haya leído nada sobre África. Se aleja sobre todo mucho de la visión que algunas personas pueden tener de una África llena de guerras y de gente que se muere de hambre. Este libro es de gente que sufre, que tiene dificultades, pero que desde luego consigue hacer su vida, celebran sus fiestas, sus nacimientos, sus bodas, muchísimo, se organizan, trabajan, intentan mejorar. Es un libro muy complicado por las situaciones que se viven, pero al final también optimista.